Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alex y a mí me operaron de la columna por dos hernias discales L3, L4, L5, S1 y antes de mi operación tenía mucha actividad física. Después de la operación perdí toda tonificación muscular, así que te voy a enseñar tres ejercicios de tríceps que puedes hacer en el parque o en tu casa con ligas de resistencia. No te preocupes si todavía no tienes ligas de resistencia porque te voy a dejar aquí abajo el link a Amazon donde las puedes conseguir y ejercitarte conmigo. Así que vamos a ver estos ejercicios y cualquier duda que tengas ya sabes que me puedes escribir. Arrancamos con el calentamiento, círculos pequeños con los brazos extendidos, es muy importante para evitar cualquier tipo de lesión y empezamos a hacer los círculos cada vez más grandes. Después llevamos los brazos hacia atrás, pequeños círculos y después comenzamos con el movimiento más amplio. Lo puedes hacer por 10 tiempos. Y vamos a hacer pequeños movimientos circulares con los hombros. Y así poco a poco todo nuestro cuerpo va entrando en calor. Hacemos movimiento de cabeza hacia un lado, hacia otro, para empezar a calentar el cuello que también es muy importante. Lo hacemos por 10 tiempos y estiramos los brazos hacia adelante y los cruzamos de un lado hacia otro. Va sintiendo como todo el cuerpo va entrando en calor y comenzamos con movimiento de cadera hacia adelante y hacia atrás. Contamos 10 tiempos y esto nos va a permitir tener mayor flexibilidad y también tener mayor fuerza. Lo hacemos de un lado hacia otro por 10 tiempos. Comenzamos con movimientos circulares hacia un lado, contamos 10 tiempos. Y después lo vamos a llevar hacia el otro lado, tratando de hacer los círculos cada vez más amplios. Sentimos como la zona de la cadera, inclusive las piernas, se van relajando, van trabajando y van entrando en calor. Comenzamos con levantamiento de rodilla y podemos sentir como se trabaja también la espalda baja. Se va estirando. Y así vamos entrando en calor. Comenzamos con fondos. Esto lo puedes hacer desde tu casa o en el parque. Te puedes colocar en una silla y es tratar de bajar lo más lento posible. Y descansamos un minuto. Es muy importante el descanso para poder continuar. Vamos con nuestra segunda serie. Y apretamos los tríceps. Apretamos el brazo y podemos ver cómo se va trabajando. Y este es un ejercicio para principiantes. Descansamos un minuto. Y comenzamos con nuestra tercera serie. Recuerda que vamos a hacer cuatro series. Y este ejercicio es muy bueno para trabajar los tríceps. Descansamos un minuto y puedes aprovechar para tomar agua. Y vamos con nuestra cuarta serie. Tratamos de bajar lo más que se pueda para trabajar los brazos. Tratando de mantener todo el tiempo apretado el abdomen para que no haya ningún tipo de balanceo. Descansamos un minuto. Y comenzamos con nuestro segundo ejercicio. Utilizamos las ligas de resistencia. Y es muy importante que cheques el agarre. Es tipo martillo. Y nos mantenemos firmes con el cuerpo bien apretado. Descansamos un minuto. Puedes también tomar agua. Y comenzamos. Muy importante no balancearnos ni mover los brazos. Apretamos cada vez que bajamos. Y subimos de manera lenta. No olvides revisar el agarre de las ligas. Descansamos otro minuto. Y comenzamos. Apretamos. Nos mantenemos firmes y también tratamos de apretar el abdomen. Es un movimiento muy básico que lo puedes hacer en tu casa o en el parque. Descansamos otro minuto. Los descansos son muy importantes. Dejamos que se relaje un poco el músculo. Y comenzamos nuevamente. Manteniendo el cuerpo firme. Sin balancear. Apretamos y podemos ir sintiendo cómo se va trabajando nuestro brazo. Otro minuto de descanso. Aprovecha para tomar agua. Y seguimos. Cambiamos de ejercicio. Y es bien importante que veas el agarre. Las palmas viendo hacia arriba. Y bajamos lentamente. Eso. Apretando. No nos movemos. Y que no se muevan los brazos. Descansamos un minuto. Continuamos. Podemos ver cómo también apretamos el abdomen. Para poder tener más fuerza. Sentimos cómo se van trabajando nuestros brazos. Otro minuto de descanso. Aprovecha para tomar agua. Y seguimos. Ya casi terminamos. Lo más importante es que no se mueva el cuerpo. Y puedes ver que estamos ligeramente inclinados hacia adelante. Pero sin movernos. Estamos bien plantados haciendo el movimiento. Descansamos por un minuto. Y ya vamos a acabar. Y puedes sentir cómo el brazo se va bombeando. Y cada vez es mejor su tonificación. Son los ejercicios básicos que yo hacía para ir fortaleciendo tríceps. Es súper importante que después de nuestra actividad física estiremos. Así que vamos a hacer nuestro estiramiento. Vamos a darle. Para finalizar. Muy importante el estiramiento. Puedes observar cómo estiramos de esta manera todo el cuerpo. Una pierna. La otra. Y sentimos cómo se va relajando nuestra espalda. Nuestros brazos. Bien importante estirar los hombros. Estiramos el brazo. Cambiamos de brazo. Y ahí mantenemos. Regálate estos momentos para poder estirar. Que tu cuerpo te lo va a agradecer. Al día siguiente vas a amanecer con menos dolor. Ya casi terminamos. Y este es nuestro momento de relajación. Estiramos. Y también vamos a estirar las piernas. Es muy importante que estiremos todo el cuerpo. Nos balanceamos hacia un lado. Nos estiramos. Y hacia el otro. Aprovechamos también para estirar los brazos. Y aquí vamos a estirar las piernas. Te puedes detener. Para no perder el balance. Y llevamos nuestro talón hacia nuestro glúteo. Estiramos las palmas de las manos. Esta es una sensación muy agradable después de hacer ejercicio. Y lo más importante es que se nos convierta en un hábito. Respiramos profundo. Y terminamos. Que sabroso ejercicio de tríceps. La verdad es que es muy sencillo de hacer. Recuerda calentar. Cualquier duda que tengas me puedes escribir. Y después de hacer ejercicio no olvides de estirar. Si todavía no tienes tus ligas de resistencia. No olvides que las puedes conseguir aquí abajo. Te voy a dejar el link a Amazon. Para que las compres y te puedas ejercitar conmigo. Si tienes cualquier duda. Ya sabes que me puedes escribir. No olvides que me puedes seguir en Instagram. Ahí contesto todos los mensajes. También contesto todos los mensajes en Facebook. No olvides suscribirte al canal. Y ya sabes que seguimos en contacto.